...educación preescolar, estamos hablando de 39,625 libros que se están entregando a 450 preescolares. Esto para nosotros es un agro del momento diagnóstico para estudiantes. De nuevo, ingreso a secundaria, el examen que se realizó el pasado 20 de mayo, en donde participaron 23,831 estudiantes de sexto grado de primaria. Y también comentarles a los padres de familia, a los mismos estudiantes que quienes no queden en la escuela de su preferencia, una vez que hayan visto precisamente estos listados, bueno, pues nosotros vamos a estar dando a conocer cuáles son las instituciones que todavía cuentan con lugares disponibles. Tenemos el 629-3327, el número telefónico directo para que los padres de familia puedan...